Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Pues bueno, aquí estamos ahora sí, en ese famosísimo arco del triunfo de aquí, ahora sí que estuvo a Tamaulipas, y en otras partes está la Torre Eiffel, ha habido torres gemelas, ha habido edificios rascacielos muy grandes que se identifican en cada ciudad, en cada municipio, pues mire aquí está el arco, ahora sí el triunfo de aquí en Tula, Tamaulipas, y bueno, ¿esto por qué fue planeado? ¿Por qué se hizo? ¿Cuál fue el plan? Mira, pues lo que estuvimos viendo que en varios municipios había arcos, o medios arcos o un cuarto de arcos, nosotros ya empezamos a ver y empecé a achar, y es lo que, como pueblo mágico, ¿qué podíamos hacer para que se vean? Máximo, este arco lo empezamos de que hace un pozo aquí, otro allá y otro más allá, hicimos el plano cuando íbamos a mediación, y a mediación para arriba, hicimos el plano y al final de cuentas todo está, tiene canteras grandes, y se hizo un arco, ya lo último vimos al estilo europeo, un arco que le da acorde a lo que es el pueblo mágico, y estamos tratando de que el pueblo se vea más elegante, que se vea más bonito, porque es un pueblo mágico, queremos que siga el pueblo creciendo, sobre todo en las entradas, vamos a hacer, si Diosito quiere, este año la entrada que está por lado de San Luis, como te lo dije hace rato, la vez pasada tuvimos dos años, no tuvimos tanto tiempo para hacerlo, ahorita que se nos dio la reelección, pues hemos hecho muchas obras, el año, la anterior, pasada administración, pues como podrás ver, hicimos el boulevard, este boulevard un pedazo lo sacamos por obra de gobierno federal, que en aquel tiempo era el PRI, nos dieron esa oportunidad, nos dieron eso, y ahorita, en esos dos años que nos tuvimos, hicimos un kilómetro, un kilómetro pasadito, de aquí, hasta la Cruz Roja, pues cuando se gestiona esto no es fácil, eso es también la borde del que está al frente, y tiene que gestionar, para que siguen esos recursos, y que gracias benito decir, este bonito boulevard, entonces eso fue en su, eso fue en los dos años que tuve, en el pasado, en el pasado, en la administración pasada, se hizo esto, o sea, se hicieron un kilómetro 300, un kilómetro 300 metros, y aquí estarás viendo el boulevard, no me dejarás mentir, este se hizo, y la idea es seguir trabajando, para que Tula, el pueblo mágico, siga creciendo, y siga teniendo más turistas, porque este arco, te puedo asegurar, vete a todo Tamaulico, si no hay un arco de ahí, el arco, ¿cómo se dice? el arco de, el arco del triunfo, del triunfo, y mire, estamos en Tula, y ahorita, se iba a parar a la, no, no, porque primero está la limpieza, y después de ahí, para el real está, lo que estemos platicando por acá, nos teníamos que llenar de tierrita, porque estamos en Tula, mire, ahorita se está haciendo esta limpieza, que se ve como que, para qué gastar, que es lo que tiene, dice lo que es lo que gastas, dice, dice, para qué gastar, mire, ahorita vamos a hacer un chequeo, mire, cómo se ve, la gente que no es de aquí, y que se mete, lo primero que ve, es la limpieza, entonces ahorita estaba así, el alcalde dice, espera, no, está haciendo, está haciendo su jale, nosotros estamos aquí grabando, está el arco del triunfo, y todo esto viene siendo, ustedes ya son dos cosas, que fue lo que es, el libramiento, el boulevard, y también este bonito arco, ahorita nos vamos a subir, aquí para arriba, otra cosa es, para el público en general, para el público en general, para que se tomen fotos, pero todo con cuidado, con mucho cuidado, si claro, que se suba con mucho cuidado, todavía no está terminado el 100%, pero el 99% ya está terminado, y es muy bonito, tenemos una bonita, muy vista de arriba, los arcos que se llevan arriba, es algo muy bonito, muy tradicional también, queremos, se lo vuelvo a repetir, que Tula crezca, que Tula se vea, bonito, cuando vengan los turistas, que se vayan con un buen sabor de boca, como ustedes, que vienen de Ciudad Victoria, en Victoria nos han halagado mucho, por este arco tan bonito, o sea, hay quien no se toma foto, hasta el que critica, se toma foto, todo el mundo, hasta el que critica, se toma foto, lo que estamos haciendo, es para el pueblo, no es para mí, estamos pensando, que el pueblo crezca, que el pueblo se vea más bonito, y sobre todo la limpieza, como vieron ahorita, tenemos la barredora, vamos a seguirle, ahorita vamos a subir, para que veas la vista, tan bonita que tenemos ahí, las escaleras que tenemos de Caracol, es algo bonito, ahorita lo vas a ver, vamos, vamos para arriba, ya llegamos, estamos aquí, viene siendo una altitud, más o menos, aproximadamente, hasta aquí tenemos, 7 metros, 7 metros, aproximadamente, y pues mire, de aquí se puede ver, parte, parte de lo que es aquí, Tula, parte de Tula, aquí se ve la iglesia, es lo que les decía, mire, ya quedó limpio, ahí nos echaron la tierra, pero no pasa nada, primero que se limpie, después, grabamos, mire, de aquí al lado, se ve Tula, mire, es el centro de Tula, por ahí se acercan a ver, la copula de la iglesia, aquí hay otra iglesia, no, que hizo aquella iglesia que está arriba, es una cúpula, que está por allá, mire, todo por aquí, y bueno, porque, yo pensé que hasta aquí terminaba, no, hay que seguirle todavía para arriba, porque una segunda, porque fue la idea que tuvimos, porque fuimos ahí, ideándole que podemos hacer, y la idea es poner esta segunda planta, para tener más vista, para tener una vista más bonita, para que los turistas vengan, y de aquí vean el centro de Tula, y vean los alrededores, la sierra tan bonita, es que se ve muy bonita, y aquí están las letras también de Tula, en la entrada, ahorita que estemos arriba, vas a ver qué bonito se ve, y qué bonito se ve el boulevard, mira, toma la foto para allá, donde está la rotonda, se ve muy bonito, y bien limpio, y muy limpio, para los paisanos, les ha gustado mucho, ver su barco, porque mucha gente no ha podido venir, pero ahora que fue navidad, vino mucha gente allá, y se fue con ese bonito foto, y estaba abierto aquí, para que se vieran a tomar fotos, siempre está abierto aquí, falta algo, como si está el 99%, falta un detalle de trabajo, pero con cuidado, se pueden subir, y pues vamos a darle para arriba, vamos a ver cómo se ve desde arriba, vamos a darle. A todo dar, mire, ahí está la gresita, a todo dar, y pues están aquí arriba, si vienen con algún niño, o algo, para que lo agarre, y todo, pues con cuidado, todo se puede, este ya lo bueno, que está abierto al público, porque en diciembre, si hubieran cerrado, cuánta gente no se iba a tomar fotos, y vino mucha gente, a tomar fotos, y me distribuyó, con cuidado, no pasa nada, y la panorama, acá está, un segundo, y pues así que, y aquí estamos, como cuántos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, acá está, la salida de Ocampo, aquí estamos, para la gente, que es católica, mire, ahí está, donde hacen, cada semana santa, que ya no se acerca, semana santa, pues alguna cosa, que quiera agregar, mire, pues ya, aparte de esto, que, vienen más cosas, para futuro todavía, vienen más cosas, nos falta hacer, el arco, que está en la entrada, de San Luis, vamos a hacer, algo similar, algo bonito, algo rústico, bonito, que esté acorde, de nuestro pueblo, para que se vea, más bonito, y invito a la gente, que es de Turla, que no ha podido ganar a Turla, que venga, a visitar a Turla, para que vean, como ha crecido, cinco años, nuestro municipio de Turla, para que vean, este bonito arco, que se suban, a tomar aquí, unas fotos, acá desde el arco, nos despedimos, el arco de triunfo, oiga, y estoy contento, porque dice, tiene hasta el nombre chido, el arco de triunfo, cada que se suban, te lo opuesto, que se van a levantar, las manos, se van a decir, va a estar disfrutando, va a sentir el aire, bien fresco, en cualquier época del año, siempre está aquí, rico, rico el aire, y pues aquí van a estar, en el arco del triunfo, de aquí de Turla, Tamaulipas, esperamos ver el otro, para que se va a hacer, de la entrada de San Luis, para acá, y pues su ha sido esto, lo bendiga mucho, ahí nos vemos, en la próxima, ya estamos por acá, en el centro de conanterapia, conociendo a esos niños hermosos, esos angelitos, agradeciendo, por esa buena labor que hizo, ahí se gana, un cien o un mil, porque eso es muy, muy válido, siempre a esos niños, a esos angelitos, muchas gracias que hizo eso, yo sé que los papás, ya nos vieron, están contentos, y pues ahora sí, que también este arco del triunfo, pues ya todo dar aquí, no me ha subido, se siente raro, se siente como emoción, se siente emoción, por la altura, el aire, todo eso, como algo he encontrado, pues Dios los bendiga mucho, ahí nos vemos, en la próxima, y seguimos cabalgando, y a re por que nos alcanza.